hola amigos y amigas bienvenidos y bienvenidas a mi podcast esto es viviendo la chacarera mi nombre es daniel patanchón en el capítulo anterior estaba contando sobre nuestro viaje a europa con horacio vanegas en el año 96 si no recuerdo mal en abril del año 96 1996 fuimos a las europas con con horacio y toda la banda que tocábamos en ese momento con él y bueno anduvimos por un montón de lugares desconocidos para nosotros bueno la parte de bélgica había terminado de contar ahora me gustaría concentrarme en la parte de españa que es la segunda parte del viaje y bueno entonces recuerdo que bueno nada nos llevaron nos dejaron ahí en el aeropuerto en bruselas nuestros amigos belgas de ahí un vuelo de dos horas o algo así hasta hasta madrid sería recuerdo que llegamos al aeropuerto y nos esperaba una persona no un español que no tenía nada que ver con las personas que nos esperaban realmente sino que era un un tipo que manejaba un vehículo que de ahí nos iban a llevar hacia huelva que era al sur de españa no en la zona de cerca de sevilla en la zona de andalucía entonces para que nos demos una idea había que viajar unas unas seis horas o siete horas me acuerdo había que viajar un rato largo y bueno entonces cuando vemos el vehículo era una van era una van como de esas de esas van que que se contratan para hacer para viajes este cortito no para no sé para ir de un lugar a otro así pero no para viajar seis horas bueno no sé ese no era el principal problema el principal problema era que no entrábamos no entrábamos con todo el equipaje que teníamos con todas las valijas con todas las cosas no entonces ahí se el primer obstáculo fue sortear eso y así que bueno no sé horacio quien como hizo para mandar todas las cosas por encomienda sería todo el equipaje en avión hacia 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 huelva no hacia dónde íbamos a ir nosotros o hacia sevilla no sé dónde iba el avión y bueno y nosotros nos bajamos ahí en 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 madrid y nos subimos a la van con lo puesto y alguna que otra cosita más que habíamos logrado sacar alguna mochilita o algún bolsito con algo poquito no más bueno entrábamos me acuerdo que entrábamos justito justito éramos éramos cuatro y seis éramos seis personas y no sé había muy poco muy poco espacio no bueno nada nos subimos ahí con la emoción de de estar en un país nuevo desconocido para nosotros y encaramos el viaje lo primero la comida comer en un lugar extrañísimo en la ruta comer comida que no estábamos acostumbrados a comer como sopa y un pedazo de pescado un pedazo de medallón de pescado me acuerdo que que no estaba yo no estaba acostumbrado a comer pescado pero bueno estábamos abiertos a cualquier experiencia así que nada nos molestaba pero si el viaje era largo me acuerdo y el tipo iba no sé si no iba a 200 una cosa así el asunto es que íbamos blancos del miedo porque iba muy rápido pero sí me acuerdo que las autopistas eran una cosa increíble así como todos iban a la misma velocidad no sé una cosa de locos no bueno hasta que al final llegamos a a huelva y en huelva nosotros estábamos para para alojarnos teníamos un lugar que se llamaba la rávida que tengo que googlear lo ahora porque siempre digo que lo voy a googlear y al final nunca lo hice y estoy haciendo el podcast ya pero bueno no importa igual quiero contar lo que me acuerdo la rávida es un lugar donde más afuera de huelva unos kilómetros no sé unos 10 kilómetros 6 kilómetros una cosa así y huelva es una ciudad pequeña es un pueblo chico no y a la orilla del mar ahí está el puerto de palos por ejemplo donde se dice que salió colón y ahí este mucho mucho mar mucho había una ría que ellos le decían que era una ría es como la entrada del mar me parece o sea es como el mar que se mete adentro de la tierra una cosa así y bueno y la rávida que era un lugar donde se hacían donde se podía uno ir a como internar no porque tenía habitación y todo era como un hotel pero no era un hotel era un lugar donde se donde se hacían posgrados de universidad de universitarios o posgrados de profesionales mejor dicho donde las personas iban y y se inscribían y después se iban ahí se metían en y estaban no sé cuatro o cinco días una semana no sé cuánto y y hacían posgrados en sus no sé posgrado en historia posgrado en esto posgrado en sus profesiones en sus carreras universitarias no era para todo era todo para gente recibida ya este la mayoría eran profesores los que estaban ahí y gente grande digamos de 30 para arriba digamos había pendejos como nosotros así que bueno así que llegamos y nuestra primera impresión en Huelva ha sido esa llegar a un lugar donde había mucha gente que estaba haciendo un montón de cosas a nosotros nos han dado una habitación como las que tenían ellos que era una habitación normal para dos personas me acuerdo que yo estaba con el negro Tachi en una habitación y bueno y nada y salimos y era como estar en un convento en una cosa así este digo por 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 el edificio por lo edilicio no por lo que se hacía ahí y bueno ahí había un horario para comer un horario para almorzar para cenar después te daban había una merienda también un desayuno y nosotros íbamos el primer día bueno empezamos a ir y claro aparecimos nosotros éramos los nuevos éramos los distintos este y y y nada llamábamos la atención un poco que no teníamos nada ni cara de profesionales como como la que tenían ellos igual había gente la gente joven de 30 años más o menos este y bueno empezamos a trabar amistad y qué sé yo y claro resulta que todos estaban ahí haciéndose posgrado pero era todo una joda después porque por ejemplo los cursos de posgrado eran hasta las 6 de la tarde después chupaban desde las 6 de la tarde chupaban hasta las 12 de la noche que se iban a dormir que al otro día a las 7 se levantaban de nuevo para otra vez el posgrado entonces este ya la primera noche que nos estábamos ahí ya nos enredamos ahí con unos mexicanos y unos españoles y unas chicas y qué sé yo ya con la guitarra y tocando y tocando este lo que sea y bebiendo sobre todo y bueno y así han sido un par de noches que que eso que no me acuerdo que hacíamos nosotros nos acostábamos muy tarde muy muy tarde entonces nos levantamos pues no teníamos mucho para hacer digamos entonces nos levantábamos este muy tarde y entonces estábamos toda la tarde con ellos con la gente nada fumando marihuana también qué sé yo había de todo ahí y mucho alcohol mucho whisky muchas cosas de esas no sé yo no me acuerdo qué tomamos este pero pero había había cerveza tomaba en esa época era joven tenía el hígado nuevo este entonces podía tomar cerveza y bueno y me acuerdo que salió que el tipo el tipo que era como el director de ese lugar era un personaje no que había sido amigo de Jacinto Piedra y que y que nada estaba maravillado con la música de Horacio y que y que le había dicho que vayamos y y que y que y como es y que y que ahí él iba a conseguir eh lugares para tocar y y y y bueno y que íbamos a tocar ahí y que íbamos a tocar allá y que íbamos a tocar en todos lados y bueno el asunto es que este bueno llegamos ahí y estuvimos con él y todo pero bueno resulta que todo había sido como una una cosa así que no 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 era como se pintaba como la pintaba no este nosotros teníamos 15 días para estar ahí o veinte o veinte sí veinte días teníamos que estar ahí en la Rávida en Huelva y y bueno entonces estábamos ahí pasó un día dos días tres días y las fechas no aparecían este y hasta que el tipo bueno después consiguió una fecha me acuerdo en el puerto de palos que era donde estaban había una réplica de las carabelas ahí porque hacía poquito que habían sido los 500 años de 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 la llegada de los españoles a América que se yo este entonces había unas réplicas ahí que nos sacamos fotos que eran unos barquitos pequeños según ellos decían esas eran las las unas réplicas exactas en tamaño no el asunto que yo decía no puedo creer que se hayan cruzado el mar en estas en estas en estas maderas tres tres maderas eran porque la santa maría que era la más chiquita la más grande este no era grande para mí y las otras eran un pañuelo este así que nada que era un puerto de palos era un lugar turístico o sea entonces me acuerdo que no sé cómo consiguieron nos fuimos a unas casas de música a elegir los equipos que que iban a traer para que toquemos nosotros y y bueno y ahí fuimos el día que teníamos que tocar que era ahí como era como el puerto de palos era como ir una cuadra hacia el mar y ahí estábamos en el puerto de palos estaba muy cerquita no muy 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 cerquita todos estos estos datos que estoy diciendo son todos totalmente googleables no y me imagino que con google maps también se deben hacer maravillas ahora para ver todo eso ya lo voy a hacer y bueno el asunto es que fuimos a tocar ahí y claro estaba lleno de turistas no turistas que lejos estaban de entender la música folclórica santiagueña mejor que o sea nada no eran gente que estaba ahí de paso no era gente que había ido a ver un espectáculo de música ni nada entonces nada nosotros estábamos ahí por tocar y claro empezamos a tocar y la gente se quedó un tema dos temas y después se fueron todos porque porque era una música totalmente extraña para ellos y nosotros este bueno nos sentimos como un poco extraños no sobre todo por Horacio y qué sé yo y este nada no no sé cómo sobrevivimos igual una persona como Horacio tiene el temple necesario para para sobrellevar cualquier situación adversa yo recuerdo que él era muy estaba muy convencido de lo que él hacía y que bueno nada que uno puede puede como hacer una lectura por sobre por arriba de todo si está en una situación así como como la que estábamos nosotros en un país desconocido con gente desconocida tocando en un lugar extraño que no era el habitual para nosotros en fin bueno nosotros que tocamos ahí igual nosotros la pasábamos bien mientras mientras se trata de tocar la pasábamos bien entonces nada recuerdo que la onda entre nosotros era era este era bien estábamos estábamos bien entre nosotros la pasábamos guitarreábamos y todo así que bueno nada entonces pasamos esa fecha y después no había más fechas había como promesas de fechas pero no había más el asunto es que me río me río me río para no llorar pero era 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 difícil estar en un lugar ustedes imagínense que estábamos en un lugar este extraño no bueno el asunto es que se venía el fin de los posgrados entonces a los cinco días por ejemplo de la de la de estar ahí ellos ya tenían la fiesta de despedida no y nosotros habíamos estado con ellos entonces estábamos ahí entonces el número de un número musical que iba a haber para la despedida de los de la gente del posgrado éramos nosotros con horacio vanegas no y y bueno y había como un lugar donde íbamos a tocar que era como un gran living grande con sillones no era un teatro no era no era un living era como un estar gigante este donde estaba la gente cuando estaba en cualquier situación digamos de cualquier día y que en ese momento habían acondicionado para que nosotros toquemos y bueno imagínense toda esta gente que había estado de parranda todos los días todas las noches era la última noche ahí imagínense cómo estaban no había un asado un falso asado que nosotros decíamos porque no sé de qué era no sé si era una hamburguesa no sé qué era pero era totalmente una cosa extraña una carne que nos podía comer para nosotros que nos podía comer para nosotros que era igual la comíamos pero nada que ver con un asado como lo conocen nosotros entonces y bueno resulta que empezamos a tocar y después la gente ahí los estudiantes nos empezaron a decir a nosotros que íbamos a que toquemos nosotros después de horacio y nosotros éramos nosotros era andrés tachi yo el mono nada tocando lo que tocábamos en las noches de guitarreada que eran temas de los beatles temas de bob marley qué sé yo y cantaba cualquiera nosotros no sabíamos cantar en inglés ni sabíamos cantar en ningún idioma el asunto es que cantaban ellos bueno el asunto es que tocábamos con horacio terminó el show de horacio todo muy formal así que sé yo y bueno y nos dejó pasar un rato y nos hemos puesto a tocar nosotros y se han venido todos los que estaban afuera también y nosotros empezamos a tocar y tocábamos cualquier cosa me acuerdo que tocábamos el rock del gato y todos bailaban se subían arriba de la mesa chupaban no sé hacían falsos striptease no sé hacían de todo las chicas y los y los muchachos estaban ahí venían y cantaban con una joda una joda tremenda esa noche me acuerdo todos este en pedo qué sé yo no y bueno y así nos fuimos a dormir después de andar por ahí con unos mexicanos tremendos que tenían una onda este muy buena no unos tipos este muy agradables no todos todos los españoles todos 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 mucha gente de sevilla que sevilla era cerquita bueno el asunto es que es que es que al otro día nos vamos a dormir tarde 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 no sé seis de la mañana una cosa así no y y y al otro día nos levantamos nosotros el grupo digamos de de horacio nos levantamos un silencio en todos lados en la en toda la rápida un silencio nos volaba una mosca se habían ido todos todos se habían ido se habían ido como bien dice el dicho aquí se habían ido a la mierda todos claro cada uno ha vuelto a su casa no han vuelto y empezó y todos los vuelos y los micros y las cosas que se tenían que tomar para volver salían a la mañana se ve entonces se han ido todos a la mañana se han tomó el palo todos incluso el director de la rabia todos todos entonces hemos quedado en un complejo gigante imagínense un convento así con un montón de habitaciones y que se yo donde había una persona que era el guardia de seguridad el guardia de seguridad era un tipo de seguridad como conocemos nosotros que estaba en la puerta y después estábamos nosotros y no había más nadie no había nadie entonces digo y la gente de lo primero como pensaba y la gente de la cocina bueno no sé el asunto es que nos encontró de pronto en una soledad después de haber estado en semejante fiesta y que se yo una soledad ahí y hemos empezado a andar hemos ido de nuevo al puerto de palo no teníamos nada que hacer no teníamos nada que hacer o sea teníamos la guitarra teníamos todo no teníamos mucho para hacer estábamos nos estábamos viendo la cara y había un televisor me acuerdo este pero no éramos tanto de ver televisión y qué sé yo no sé había estábamos ahí y bueno hasta que a algunos se le ocurrió che si vamos para aquí si vamos para allá bueno entonces empezamos a ir a todos los lugares cercanos por ahí que podíamos ir caminando no porque no se olviden que estábamos lejos de la ciudad y bueno en un momento este hacía me acuerdo que hacía calor hacía mucho calor mucho calor estábamos en abril ellos estaban como entrando en la primavera y no sé bueno el asunto es que hacía mucho calor en el sur de España y bueno no sé quién averigua ah bueno de seguridad resulta que el mar ahí donde estábamos nosotros en Huelva no era no estaba todo contaminado no se podía digamos uno no había balnearios ahí pero había otro lugar que se llamaba Mazagón que estaba a unos 10 kilómetros y entonces el tipo nos dice sí ahí es re lindo dice ahí se pueden bañar ahí hay playas hay todo yo nunca me había bañado en el mar el primer mar que he visto en mi vida ha sido viajando que miraba por el del avión miraba para abajo y veía el mar abajo viajando a Europa y después ha sido el mar del norte con con este se me fue el nombre con Luke ahí en Ostende en Bélgica en el original Ostende no el de aquí de no el de aquí de Buenos Aires y bueno entonces digo vamos para ahí y bueno el asunto es que tampoco era que teníamos plata no es que teníamos plata y era todo bastante caro era todo muy caro entonces a alguien no sé que a quien se le ocurrió han dicho che ahí hay unas bicicletas han dicho entonces había unas bicicletas unas mountain bike unas cosas así y había una que era más dura y más pesada que no era no era deportiva que no tenía estrellas no tenía era común no entonces este decimos bueno vamos 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 a la playa vamos a Mazagón decíamos son 10 kilómetros para pedalear visto y encima era era no era zona montañosa pero había subidas y bajadas me acuerdo y no 10 kilómetros nosotros que no hacíamos deporte ni en pedo el único deportista era el mono vanegas me acuerdo él sí él era entonces lo más río le modó la bici más dura más pesada se lo modó al mono y el mono estaba contento él siempre tenía un espíritu tan positivo tan querible no el mono este así que nada él estaba feliz contento y nosotros estábamos con nuestras bicis con cambio que tampoco era una maravilla pero bueno eran un poco más livianas no y encaramos che con los cuatro encaramos con la bici para el lado de Mazagón mamadera la subida y la bajada de la ruta era ruta ruta común digamos uy no me acuerdo que en un momento yo no podía más en mi bajado y empecé a caminar porque había una subida muy larga y no la podía subir no la podía subir no la podía subir entonces me bajó me he puesto a caminar y así íbamos y así íbamos Tachi también todo transpirando en cuero un calor me acuerdo hasta que llegamos a Mazagón llegamos a Mazagón y efectivamente no era a ver no era Miami claramente ni siquiera era Mar del Plata ni siquiera era nada conocido pero era un pueblo con una playa era un pueblo chiquito con una playa y bueno y así llegamos y y dejamos la bici ahí a un costado y nos metimos en el agua con una alegría tremenda una alegría me acuerdo que había una chica no había no había mucha gente no no había no había casi nadie pero había como una había una chica tomando sol en toples y nosotros claro semejante provincianos de Santiago no podíamos creer lo que estábamos viendo estamos hablando del año 96 este y la chica nadaba y andaba ahí andaba con un chico no se abració su novio el asunto era que nosotros no podíamos no estábamos tranquilos estábamos nerviosos porque estaba ella desnuda y con bueno sin sin el top pero bueno la pasamos re lindo ahí muy cansados muy 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 cansados me acuerdo y a la hora de volver era también otro otro suplicio porque no era bajada era todas subidas y bajadas así que así que nada agarramos la bici cuando bajó el sol y nada después de estar toda la tarde ahí hermoso ahí en el mar que se yo pegamos la vuelta de la bici y llegamos la noche me acuerdo a la rápida llegamos y había cambiado ya el de seguridad porque ellos tenían un turno no tenían dos turnos no sé cómo era el turno que tenían un tipo estaba así algo así como 12 horas y después se iba y venía otro ah y lo de la comida no he contado cómo lo resolvían había una vianda que le llevaban al 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 tipo este al de seguridad todos los días le llevaban una vianda para el almuerzo una vianda para la cena al que era eso era una vianda no era un plato de comida era una vianda entonces llevaban una vianda para cada uno de nosotros no sé una vianda para horas y una vianda para mí una vianda para cada uno o sea siete viandas llevaban una para el de seguridad y las otras seis eran para los para los exiliados que estaban ahí y bueno nada el asunto es que es que no sé no me acuerdo pero siempre eran cosas así como sándwiches y cosas este que venían en una bolsita de aluminio me acuerdo no 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 venía una milanesa no existía eso no entonces era como raro a veces nos quedamos con hambre hay otra cosa no había merienda no había merienda entonces no sé si después nosotros logramos hacer o o si ya comprábamos con galletitas y cosas en algún kiosco por ahí que conseguían porque no había nada me acuerdo no había nada había que andar mucho para conseguir un lugar donde comprar algo este entonces ya estábamos como más preparados ya teníamos las bicis bueno nada y el asunto es que es que es eso que esa fue nuestra primera experiencia con con las bicicletas ahí en 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 mazagón en huelva y bueno y después la otra la otra que sigue digamos ha sido que en un momento hemos dicho bueno ya hemos ido a huelva a perdona a mazagón ahora vamos para huelva huelva era el pueblo digamos más donde había ciudad no una ciudad digamos ya con era era una si bien no era tan grande pero era una ciudad una ciudad que tenía avenidas por ejemplo y bueno entonces eso nos atraía un poco más así que bueno agarramos la bicicleta con el mono con todo y bueno vamos huelva pero esa la de huelva la voy a contar en el próximo podcast porque ahora ya es tarde y me voy a dormir bueno espero que les haya resultado un poco divertido aunque sea todas estas ananzas nos vemos la próxima que estén bien hasta luego chau